¿Qué más queramos? ¿Qué más queramos? Voy a repetir lo que no ha salido bien. Los objetivos motores estaban bien, los de consecución están bien y los... Meta. Meta también están bien. Igualmente habréis detectado que ha puesto el formato de tiempo como hay que ponerlo. ¿Cómo? Ha puesto el número dos puntos, pero... Ah, claro, que ha puesto mil. ¿No? Exacto, que está mal. Eso. Ah, está mal. Está mal. Y bueno, luego ha puesto las reglas, las sanciones o las diferentes cosas raras que hay en inglés que está gracioso. El Wibble, el Archer, la última batalla. Bien. Las clasificaciones y calificaciones parece que están bien porque las ha explicado. Y... Intensidad y tal. Está bien, vamos a ver los dibujitos. Vamos a ver el mundo caficasta o algo así. Sí, ¿no? Ay, vamos a ver los dibujitos. ¿Cómo es? Cafi-Kastan. Cafi-Kastan. Lo del Cafi-Atai hemos entendido, pero el Kastan, ¿son siglas de algo? No. No, pero por creatividad uno ya se puede imaginarla así. El gráfico está aceptable, aunque es bonito, pero está aceptable porque le falta uno. ¿Todos valen en línea recta o hay alguno que se tuerce un poquillo? ¿O todos? ¿Al que se tuerza? Lo han hecho en línea recta, vale. Pues vamos a ver qué nos explica. Vale, bueno, pues bienvenido a la tierra de Cafi-Taktan. Ha muerto el rey que estaba en nuestra tierra y hay dos reinos. Hay dos reinos, el reino rojo y el reino azul, y tenéis que pelear por ver qué rey va a empezar a reinar ahora en nuestra tierra. Vamos a dividiros en dos equipos, uno llevará el peto azul y otro llevará el peto rojo, y tendréis que superar primeramente dos fases. La primera fase se llama el arco o el arquero de baloncesto durante el ciclo, pero tendréis que ir a la catarra o al reino, tendréis vuestra canasta. Y tendréis que meter diez puntos en cada canasta. ¿Qué pasa? Los que estáis atacando esa torre no podéis meteros dentro de la zona de cono. Los que quieran defender del equipo contrario esa torre sí se pueden meter dentro para intentar pararos las pelotas. No se puede mover con el balón en la mano, pero hay que ir haciendo pases. Y cuatro personas tienen que tocar antes de poder intentar meterse dentro. Eso al final también que os vamos a dejar libre es que tengáis que decidir quién va a defender y quién va a atacar en las distintas torres. Habiendo como máximo dos defensores aquí y un defensor en esta fase. Luego, la segunda fase se llama el witch war. Básicamente, tenéis que los magos de vuestro reino os van a ayudar y tenéis que pasar unos fosos, que son lo que hay entre los bancos, sujetando la pelota, como veáis, con las picas. Ya, pues, eso ya, que cada uno sea creativo, que os podéis llevar la pelota sin que si se cae, tenéis que volver a hacer todo el mundo. O con las picas. Las picas, entre dos, cada uno en un banco, tenéis que llevar la pelota, ya sea moviéndola o agarrando ante las dos picas y llevándola hasta el final. ¿Alguna duda está el momento? No, 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 no. Y una última cosa. Cuidado con los bancos sueltos. Ya me lo he optado un poquito con. Sí. Cuando terminéis, no dejes correr con las picas. Las picas las dejáis en el lado y con el balón, ya si podéis venir aquí, con ese balón mano, tenéis que intentar meter en la tortería. Vale, dos puntos en la tortería chica, un punto en la tortería grande. ¿Qué pasa? Para esto tenemos un tiempo. El equipo que derriba las dos torres primero o que, cuando ha pasado el tiempo, haya derribado más torres, una a las dos, tendrá una ventaja en la última fase que se llama The Last Battle. Esa última fase tendréis que elegir a vuestros caballeros y numerarlos. Y nosotros, el equipo que tenga esa ventaja, nos vamos a decirte cuál de los dos números vamos a llamar. Sabiendo que esos dos jugadores tienen que salir a coger la bola de cañón, que es el fútbol que veis allí. Entonces, cada jugador, cada caballero de un equipo tiene que correr hasta coger el fútbol y no tenéis que pelear. El primero que la toque se lleva al fútbol. No vamos a... No, no, pero si no... Si da la casualidad, ¿qué llegan a la ventaja? ¿Qué se puede dar? Ya haríamos... Mirá, me lo dije. Cambiamos la cámara. Bajamos el fútbol. Bajamos el fútbol. Y desde aquí, el otro equipo nos puede meter hasta que no lleguemos a medio campo. Empujando la bola, sin que toque el suelo, o sea, llevando el fútbol por el aire, tenéis que intentar derribar las torres contrarias. ¿Qué pasa? He tirado dos torres chiquitas, pero la grande la ha tirado el otro equipo. ¿Quién gana? El chiquito. El rey no lo gana, el equipo que tira, la fase 3, la torre final. No da igual porque tenéis la ventaja para el fútbol. ¿No sé? Vamos a dividiros por equipo. O sea, pero después de no llevar un mal. Sí, se para el fútbol. Vamos a parar para que os podáis numerar a vuestros caballeros. Se le da la ventaja al equipo que tenga más torres y vamos a hacer caballería a ver quién llega antes por la bola. Que va a ser mi puesto que a vuestra lanzadera o cañonca podéis tirar las torres. Así que nada, vamos a... Una vez yo tengo la bola ya, me puedo liarla por rápido. Y si se te cae el suelo, se la va al otro equipo. No puede tocar el suelo. Y si la cogeis, no podéis moveros, podéis esperar a pasarla. Mientras tanto, los dos equipos pueden dar por cubillos. Sí, pero tenéis que pasar de primero al medio campo. No podéis que acaban de coger la bola, de bajarla y ya estáis todos aquí. Gabriel Sánchez y... Podemos robar, ¿no? Sí, Kylian. Y una vez que se pase de primero al medio campo ya eso es... Batalla. Batalla total. Así que... Y que gane el mejor reino. Un poquito solo. ¿Sabes lo que? ¿Qué? Me tapaba Raquel y no lo veía. No lo veía. A ver. ¡No! 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 Sí. Ya crabq, qué daisos. ¡Vale! ¿Por qué voy contra Juanjo? Yo no pongo ta. ¡No! ¡No интересно! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!